Hace dos días en un negocio de comidas, ayer en las oficinas de una EPS, Rodolfo. Así es, Ángela. En una ciudad en la que los índices de inseguridad van en aumento, ¿cabe la propuesta de patrullar las calles con el ejército? Pues veamos qué piensan algunos concejales y la opinión pública sobre esto. A este edificio donde funciona la nueva EPS, ubicado en el barrio La Base, ingresaron varios delincuentes, llegaron hasta el tercer piso y hurtaron las pertenencias de pacientes y personal administrativo. Un segundo atraco masivo en Cali en menos de 48 horas. Algunos concejales creen que para que esto no vuelva a suceder, se debe militarizar la ciudad. Le he pedido al alcalde, al comandante de la policía, que unamos esfuerzos con la policía militar, con inteligencia militar, para desmondar estas bandas. A la ciudadanía hay que darle seguridad, hay que darle tranquilidad. Con ese voto de confianza se van a animar a denunciar. Lo de los videos de los robos ya en los establecimientos de comercio, pues es muy alarmante. El tema que están volviendo a secuestrar los carros en Cali, muy alarmante. Y nosotros, para poder sacar la ciudad adelante, para poder traer inversión a Cali, pues tenemos que dar no solamente la sensación de seguridad, que no me parece que esa es la palabra, sino que de verdad estemos seguros en la ciudad. Otros piensan que esta medida es exagerada. Yo creo que eso nos soluciona con represión. El indicador, digamos, de pobreza y de miseria es precisamente la delincuencia. La ciudadanía también tiene su opinión frente al tema de inseguridad que vive Cali. Cali en este momento está viviendo una inseguridad muy grande. Creo yo que está más insegura que en periodos pasados de los alcaldes. Depende de cultura ciudadana, depende de nosotros mismos también ayudar y apoyar a las autoridades. Y pues eso nos está viendo, ¿no?